estamos de vuelta en los especialistas gracias a todas las personas que están sumándose a esta transmisión saludos para mary ecuador dice buenos días isabel can do norma macías la delincuencia estaba en off ahora está en on es verdad antes no había tanta delincuencia había pero no tanto pero resulta que ahora ya nos da miedo salir a las calles no solamente que te roben sino que te asesinen ese es el temor de todos los ciudadanos bueno la situación está terrible cada día se sigue incrementando el índice de delincuencia en el ecuador y para hablar sobre el tema de la inseguridad que vive el país vamos a saludar al coronel mario pasmiño ex director de inteligencia cómo está coronel gracias por aceptar este diálogo aquí en ecuador en directo bienvenido muy buenos días un cordial saludo gracias por la gentil invitación a las órdenes coronel bueno cada vez que nosotros tenemos que invitarlo a estas entrevistas siempre tenemos que tratar temas que nos preocupa a todos a la ciudadanía en general el sentir de la ciudadanía usted le pregunta a la gente en este momento qué es lo que le preocupa a cualquier ciudadano le va a hablar de la inseguridad ahora ya no solamente es que te roben sino las famosas vacunas la famosa manera de extorsión que ya no solamente van y le caen a un negocio y le dicen que tiene que pagar tanto mensual o tanto quincenal ahora visitan las casas las viviendas para darle seguridad a la familia usted tiene que pagar 50 dólares cada semana o cada 15 días estamos hablando de 200 dólares mensuales eso le están pidiendo los delincuentes con esto está dándonos a entender el país es que aquí no hay estado o hay otro estado dentro de un estado o sea donde manda el crimen organizado y la delincuencia coronel lo que tenemos básicamente en nuestro país es un santuario ecuador se transformó en un santuario del crimen organizado transnacional y esto implica la creación de micro estados pequeños o pequeños santuarios lo que hacen estos micro estados o o santuarios es tomar el control por parte de una organización del crimen organizado y establecer las normas procedimientos y los controles correspondientes voy a poner un ejemplo no quiere decir que eso sea así pero voy a poner un ejemplo por ejemplo en la ciudad del en la vicentina se me ocurre este rato no lo quiero decir que esté al momento operamos así pero en la vicentina por ejemplo se instala ya un un grupo y este grupo que comienza a establecer ciertos controles y comienza a exigirle a la población el pago de unos impuestos o vacunas para poderlos asegurar o para poderlos proteger supuestamente entre comillas de otras organizaciones delictivas y el estado mientras va creciendo esta organización se va haciendo más fuerte y van estableciendo mucho más controles el estado va perdiendo lo que llamó el presidente de la república la soberanía la soberanía en territorio se va perdiendo y esto pues es grave y lamentable porque posteriormente se trata de ingresar esas zonas y la fuerza pública es repelida inicialmente por presencia de personas que quieren que salga posteriormente como pasión esmeraldas hace algún tiempo atrás pues les dan bala a la fuerza pública esa es una forma de decirle que el estado no tiene control y que quien tiene el control y mantiene el control es directamente pues el el la organización delictiva que está operando ahí no es como operan al momento por qué el estado no tiene el control en este momento del tema seguridad qué tiene que hacer el estado el estado sigue manteniendo la la idea de que la mejor forma de de intervenir es en base a estados de decepción de decepción entre comillas y también los toques de que esos son para el estado las medidas que tienen que tomarse yo he propuesto que se cambie el modelo y sea otra estrategia porque a quien se está enfrentando el estado no es a la pandilla pequeñita o al arranchador o al roba al que roba el carro o no no se está enfrentando al crimen organizado transnacional entonces tiene que cambiar de estrategia y esa estrategia implica una presencia disuasiva permanente que es la presencia disuasiva permanente señores no es otra cosa que la integración de todas las fuerzas de seguridad de una localidad bajo un mando único que ya no sería de la policía nacional y esa estructura comienza a obtener la operar en todo ese territorio para restablecer la normalidad y seguridad del caso por ejemplo voy a poner la ciudad de guayquín ahí tendrían que operar fuerza terrestre fuerza naval fuerza aérea policía nacional fiscalía policía de la ciudad de guayquín ahí tendrían que operar fuerza terrestre fuerza aérea policía nacional de la ciudad de guayquín ahí tendrían que operar fuerza de seguridad antidelincuencia que patrullan las 24 horas del día el territorio ese es el cambio que se tiene que hacer porque aquí los patrullajes son de cuarto de hora 20 minutos 30 minutos un control y se retiran a ubicarse en otra zona no estos patrullajes son permanentes correcto este se necesita un patrullaje permanente como usted dice yo creo que el gobierno a veces actúa con sus estados de sección pero solamente esos estados de sección duran un mes y resulta que después vuelve a lo mismo todo el caso de sociovivienda ahora han intervenido sociovivienda pero recién lo intervienen aquí en guayaquil es uno de uno de los sectores donde la delincuencia prácticamente manda en esos sectores o en ese sitio pero el gobierno toma las cosas solamente cuando algo está ocurriendo en el momento pero después como que se olvidan y se van a otras cosas ya se deja de atender a ese a ese sector lo hacen de una manera tal vez permanente o media permanente durante un mes el problema es que el estado es reactivo el estado reacciona a la provocación oa un incidente que se presenta no tiene planificación no tiene inteligencia adecuada y no tener todos estos componentes entonces pues el estado hasta la deriva solo actúa con acciones o medidas parches que no van a solucionar los problemas en territorio si el estado no tiene todavía políticas públicas claramente definidas en el tema de seguridad no estamos hablando de políticas criminales no tiene desarrolladas políticas criminales el estado para poder combatir esto no tiene una planificación adecuada entonces tenemos un sin número de vulnerabilidades y esas vulnerabilidades lo que hacen es darle una ventaja estratégica estratégica a el crimen organizado para que ésta se pueda mover a sus anchas y pueda actuar directamente en el contexto pues de nacional este es el problema central falta de una visión clara de la amenaza de los escenarios que deben de presentarse acá tenemos otra concepción completamente eh y lógica de qué es lo que se tiene que hacer y me parece que ahí está pasando el gobierno correcto el el presidente de la república ha dicho en el caso de las muertes violentas que se dan en el país que todo es producto de la cantidad de droga que se está incautando en el ecuador puede ser cierto lo que nos dice el gobierno coronel en cierta parte sí y yo creo que en otra parte sí porque la captura de droga es un tema interesante en la comunidad internacional eh nos acaban de catalogar como el tercer país de mayor captura de droga a nivel mundial y las autoridades salieron a festejar esto y dijeron vean somos del tercer país en captura eso quiere decir señores que por nuestro país pasa cuatro veces más cuánto ingresa a territorio ecuatoriano setecientas toneladas señores revisen las estadísticas de Colombia en el vector que está en la en el departamento de Nariño y la provincia de Esmeraldas por ahí sale setenta y cinco por ciento de la producción de cocaína de Colombia setecientas toneladas ingresan a territorio ecuatoriano aproximadamente por donde salen cincuenta y dos por ciento de esas setecientas toneladas salen por el puerto de Guayaquil treinta y cinco por ciento por el puerto de Manta diez por ciento por el puerto Bolívar y tres por ciento por el puerto de Esmeraldas entonces si por ahí sale toda esta droga señores quiere decir que tenemos un problema mucho más grave pues por eso somos catalogados en ese mismo informe de Naciones Unidas como el segundo país en la región por encima de Colombia Perú Bolivia que son productores somos catalogados como el segundo país por debajo de Brasil en la exportación de cocaína hacia África Medio Oriente y Asia esa es la realidad entonces nos asustamos no señores si desde mucho tiempo atrás la administración Biden nos está diciendo que somos un país procesador y aquí aquí señores no producimos droga viene desde Colombia pero acá sí procesamos entonces ese ese esquema obliga a que el estado tome otras acciones que acciones señores yo le he planteado al estado que el presidente acogió esta esta sugerencia pero la dejó solo esta fuerza de tarea en la provincia de Esmeraldas que pasó ahí lo que pasó es que taponó el corredor el corredor del pacífico y habilitó el corredor amazónico entonces está entrando la droga por el sector amazónico hacia los mismos puntos de destino se le dijo que militarización temporal de puertos de aeropuertos para poder evitar la salida de la droga taponábamos la entrada y taponábamos la salida entonces que es lo que dijo el presidente si militarización del puerto de Guayaquil por el puerto de Guayaquil sale el cincuenta y dos por ciento y el cuarenta y ocho por ciento sigue saliendo entonces lo que estamos haciendo es dándole mayor cantidad de salida de droga a los otros puertos la recomendación era total entonces al no hacer esto no hay una visión clara no tienen idea de la problemática que estaba que estamos viviendo entonces son medidas parches que se toman como estos de los estados de excepción que para mi criterio son estados de excepción y estos toques de queda que son irrespetados por todo mundo esa es la realidad de nuestro país ahora nos hablan y nos dicen que vamos a una consulta popular donde vamos a analizar el tema de la seguridad y vamos a consultarle al pueblo ecuatoriano sobre ciertos aspectos lo primero que tendría que poner la consulta popular es la conveniencia o no conveniencia de continuar manteniendo una constitución que ampara la corrupción y la inseguridad en este país eso es lo primero que deberían preguntar coronel eh de quién es el control quién quién es el que tiene que controlar la entrada y salida en el país es el estado verdad ahora si el presidente dice que es se siente orgulloso de que estemos en el tercer lugar de ser el país que más droga incauta en la región eso significa que también hay una desatención por parte del gobierno del estado en la en el sector de la en el sector de la frontera del país porque cómo entra la droga la droga no es que se la produce aquí en en el Ecuador la droga viene de Colombia la frontera ha sido un espacio territorial desatendido por todos los gobiernos de turno y por qué porque la cantidad de población que existe en la frontera no es representativo entre comillas para los intereses políticos usted ha visto a un presidente de la república ir a recorrer la frontera para hacer campaña política no porque eso para ellos es no eso es pérdida de tiempo mejor hago un mitin en donde convoco a unas cinco mil personas que ponen a recorrer esa realidad que está ahí y que es lacerante entonces abandonamos las fronteras desde muchas décadas atrás cuando alguien mantenía me acuerdo yo hace algunas décadas también los años 80 90 el ejército hacía las denominadas fronteras vivas operaciones de seguridad y desarrollo en la frontera con otros organismos estatales pero eso dijeron que no que es una pérdida de tiempo que vamos más bien viendo algunas otras cosas alternativas y dejamos que esa población caiga en manos del de la guerrilla del de la narco guerrilla de los grupos de narcotráfico etcétera 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 y se han comenzado a generar un sinnúmero de organizaciones delictivas en esa zona que han constituido ya pequeños santuarios donde no entra el estado y donde se mantiene un control y desde ahí siguen realizando sus actividades delictivas que es lo que tiene que hacerse el estado lo que tiene que hacer el estado es recuperar esa parte de la geografía donde en el primer milímetro de frontera nace lo que se llama la soberanía del estado ecuatoriano la nacionalidad ecuatoriana eso está abandonado desde mucho tiempo atrás y eso hay que recuperarlo pero si vamos como estamos no lo recuperamos nunca correcto ahora el tema de la droga sabemos que todo parte o todo este problema que está viviendo el país viene desde las cárceles la inseguridad del tema carcelario las matanzas que se han dado en las cárceles y usted lo advirtió también este coronel en algún momento que esa inseguridad que vivían las cárceles tarde o temprano iban iba a pasar a las calles y eso es lo que estamos viviendo ahora porque todo se hace desde las cárceles los asesinatos muchas veces las órdenes vienen desde las cárceles en la cárcel no entendemos cómo entra tanto armamento pesado diríamos ya porque ver fusiles dentro de las cárceles ya es como que nos estamos normalizando a ver que cuando hacen una intervención en la penitenciaría del litoral encuentran fusiles encuentran metralletas encuentran bombas la gran pregunta es quién manda en las cárceles quién manda en las cárceles porque es fácil para para los presos tener armas quién manda en las cárceles coronel la pregunta es muy muy interesante y muy sencilla la respuesta es sencilla en las cárceles no manda el gobierno no manda el snae las cárceles manda el crimen organizado y las megabandas esa es la realidad y las cárceles están básicamente con un factor que es determinante y se llama corrupción entonces en ese en ese renglón de análisis pues se usted tiene paso abierto para que meta armas munición explosivos droga personas y todo lo que usted quiera quien controla es las estructuras que están al interior eso es una realidad en nuestro país que el estado nos dice y ya retomamos de con la penitenciaría ya eso es un cuento como el cuento del lobo no es real y porque no es real sólo en una cosa para que les pregunten quién tiene el candado de las celdas de ingreso a los pabellones tiene el snae candado a candado el snae tiene los guías penitenciarios o tiene el caporal o el jefe de ese bloque tiene el jefe del bloque entonces nos preocupamos y decimos cómo se salen de un pabellón y se meten a otro pabellón porque tienen las llaves por señores y la gran solución del snae fue mandar a comprar como 50 mil candados y no estoy mal parece que estos señores están tan desubicados que no han visto que al momento hay otro tipo de tecnología pues por ejemplo colocación de puertas blindadas con apertura electrónica desde el exterior del centro carcelario cosas así no candaditos dialen para colocar en el en el pasado en la puerta esos son los problemas reales otro problema que es ahí y que nos permite ver cómo estamos de podridos como sociedad 16 por ciento de la población carcelaria no tiene sentencia ejecutoriada señores jueces y fiscales han hecho un negocio perverso en las cárceles para mantener a personas de allá privadas de libertad contraveniendo la norma constitucional hasta que tengan plata para pagar si no tienen plata no salen y ahí se quedan y comienza el calvario de la supervivencia de una persona cuando ingresa a un centro carcelario que tiene rápidamente que buscar la protección de quien de una mega banda que está operando ahí y entonces se siguen fortaleciendo estas estructuras esa es la realidad de nuestro país señores y nos asustamos cuando vemos que hay masacres porque hay las masacres porque hay una pugna interna por el control de todo el centro o de otro pabellón cada pabellón genera aproximadamente unos ocho mil a diez mil dólares diarios esos ocho mil o diez mil dólares diarios de dónde se recaude ese dinero de dónde sale de todos los de todos los presos y todas las personas que tienen que hacer alguna actividad le pongo un ejemplo o sea pagan por la seguridad paga por la seguridad paga por comprar una coca cola para comprar un tabaco para comprar un pollo para todo eso paga y todo eso pagan y pagan para la organización que está un momento controlando el pabellón ahora una consulta ya en la recta final de este diálogo este coronel la alcaldesa de guayaquil ha propuesto que acá en la ciudad de guayaquil se construya una cárcel en una isla usted cree que esta es la salida para combatir la inseguridad que viven eh que hay en la en la penitenciaría litoral no señores a ver está bien una una iniciativa en el cual se trate de sacar el centro carcelario hacia otro sector porque está metido en la urbe y eso conmociona a la sociedad y tanta cosa sí pero aterricemos en la realidad el estado no tiene recursos para mandarse una infraestructura de esa magnitud esto implicaría gastos mayores de lo que tenemos al momento en la penitenciaría litoral gastos como que trasladó permanente de abastecimientos para esas personas tendrían que mantener un una urbanización o una lotización o una un centro para vivienda de todos los guías penitenciarios tendrían por otro lado que hacer permanentes desplazamientos para ese abastecer y reabastecer esta zona de allá en definitiva más serían los costos que los beneficios que podríamos tener eso por un lado el estado no cuenta con los recursos para hacer este tipo de infraestructura yo lo que creo que si la iniciativa puede ser tomada como algo interesante no aterriza en la realidad ecuatoriana porque señores en ese caso todo mundo todo toda ciudad debería ir pensando a dónde sacar los los centros carcelarios sacarles para la selva sacarles yo qué sé para una montaña no tengo idea entonces lo que creo yo es que debemos de jugar con lo que tenemos tenemos al momento una penitenciaría que tiene que hacerse un sinnúmero de rectificaciones en su infraestructura tenemos que esa esas instalaciones carcelarias tienen que ser mucho más amigables entre comillas este término con los privados de libertad que quiero decir con esto que tengan mejores servicios señores porque sean las penitenciarias y los centros carcelarios han convertido en cloacas humanas con niveles de hacinamiento tan vergonzosos que se le que debería caer la cara de vergüenza al estado en la comunidad internacional donde los presos sí está bien señores de esas personas cometieron sin número de delitos y tantas cosas pero hay que generar también la inserción social rehabilitación social y no tenemos nada de eso no hay médicos no hay tratamiento psicológico no hay no hay sin número de cosas la solución que tenemos nosotros para estos centros carcelarios de acuerdo al estado es colocar militares o policías a cargo de esta institución error garrafal porque nadie les ha formado a los militares ni a los policías para ser administradores de centros carcelarios ahí tienen que estar antropólogos criminólogos sociólogos expertos de negociación expertos de manejo de crisis esas personas tienen que estar ahí y conformen un comité para que administren de una manera adecuada no sólo la parte física sino también de los seres humanos que están ahí entonces hay que atender yo creo que una atención de esa manera en una una actividad mucho más directa pues puede reducir también los niveles de violencia sin embargo pues la presencia de estas organizaciones allá dificulta tremendamente este desarrollo no fíjese lo que le pasó a la comisión de esta comisión de pacificación no logró nada es una gran verdad coronel quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros aquí en el cuadro muy amable un buen día gracias al coronel mario pasmiño ex director de inteligencia